... Hay gente que todavía colabora así esté dentro del proceso de esa persona de estar también manipulando o siendo un protagonista ya del procesamiento de la coca Hay personas que saben que están haciendo el mal pero contribuyen diciendo yo voy a decir dónde está el laboratorio Los Comandos Jusclas es un grupo de policiales preparados especialmente para la lucha antinarcóticos La lucha antinarcóticos se desarrolla en la parte rural nunca o en un porcentaje muy disminuido en zonas urbanas Siga, siga para Roca Si es para Roca En este momento nos vamos desplazando en cuatro vehículos La intención es entrar al laboratorio destruirlo y salir Si ellos oponen resistencia batirlos y continuar solamente con la operación El tuyo Démosle porque toca parar allá hermano Démosle, démosle, démosle que estamos sobre el tiempo compadre Desafortunadamente hubo mala orientación en el terreno Íbamos confiados en el GPS y en la cuenta Obviamente esta persona estaba un poco preocupada Los dueños podían estar cerca los podían identificar Una emboscada Ya llevábamos demasiado tiempo en el sector Entonces son temores que en el momento actúan sobre el informante y lo hacen cometer errores La zona era de incidencia subversiva Entonces estos terrenos los ha ido ocupando poco a poco las partes Nos vamos a volver para el otro lado Allá está el laboratorio Vamos A las 15 y 45 encontramos el camino que nos llevaría supuestamente al objetivo Se quedan uno, dos, tres, ahí Los laboratorios siempre están protegidos por la subversión Siempre, siempre en las operaciones pensamos en lo peor ¿Qué es lo peor que pueda pasar en una operación? Que nos embosquen a todos Cierre Pase Inicialmente son construcciones tanto para lo que hace el procesamiento del colohidrato de cocaína como una construcción para la permanencia de personas por ejemplo esta que se dividió de 30 hombres Ahí se encontraron inicialmente para lo que es la supervivencia del personal una cocina con todos sus elementos como si fuera una casa normal en la ciudad costaba de 11 construcciones rústicas y unos elementos en la cual indican que diariamente se producían 40 kilos de clorhidrato de cocaína 40 kilos multiplicado por 30 da tonelada y 200 kilos siempre está grande ¿Qué es? Las marquillas Es una de las marquillas con las que marcan marcan el kilo de clorhidrato de cocaína con eso la marca eso es la diferencia de las otras de otro laboratorio son las prensas las prensas que utilizan para para sacar el kilo exacto de clorhidrato de coca son bolsas de látex o llamadas condones la coca después de estar ya prensada la empacan y la embalan bien para que no se vaya a mojar o que vaya a pasarle algo a la mercancía del producido Ya en el área se determina que no puede uno mantener más de una hora el peligro es latente la guerrilla se puede reorganizar en una hora organizar su gente minarnos la carretera o atacarnos en su defecto en el momento que estamos saliendo pues nos pueden atacar Whisky 74-19-52 en estas coordenadas se encuentra el objetivo a 100 metros está en la cañada R para que la tenga ahí en cuenta en caso de que nos toque pernotar en este 520 Se arman las cargas el laboratorio toca destruirlo dejarlo totalmente inutilizado ¿Quieres acá de aquí por abajo? ¿Sí, el pequeño? Es el pequeño Cada vez que destruimos un laboratorio para nosotros es una victoria que se está logrando no solamente aquí en Colombia sino a donde va a llegar la droga La felicidad es una utopía pero si se acaba el narcotráfico se acaba todo Vamos adelante No hay sustento para la guerrilla no hay sustento para nadie Esto no se va a erradicar de un momento a otro el mal nunca va a desaparecer eso es una constante entre bien y mal el bien va a estar siempre presente el mal tiene que existir para que exista el bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!